La elección del día domingo, realmente estamos preocupados por supuesto, como todos los argentinos, qué es lo que va a suceder con la economía, así que bueno, esperemos que este domingo se vaya abriendo un poquito el panorama de lo que va a suceder, creo que cada uno tiene su lectura política de lo que viene sucediendo, creo que vamos directo a un balotage, hemos visto el debate, creo que ha sido muy visto por los argentinos porque hoy estamos muy involucrados, yo por supuesto tengo un apoyo rotundo al gobernador Schiaretti porque conozco de su trabajo, de su gestión y sé que puede llegar a ser el mejor presidente para la Argentina, por supuesto la falta de estructura, la falta de conocimiento a nivel nacional se le va a hacer muy difícil, pero sí... Debería estar mejor posicionado que Milley que viene llevando la punta. Sí, pero lamentablemente, bueno, por culpa de los medios nacionales y toda la difusión que se le da a esos candidatos, lo vemos a Schiaretti que se le va a complicar en llegar este domingo, pero sí es importante el apoyo acá en Córdoba por el tema de los diputados, ¿no? Es importante que Juan ingrese varios diputados a la Cámara de Diputados para pelear por Córdoba y por lo que se viene por delante, ¿no? Mencionada recién la entrega, no es mucho el monto, pero por lo que manifestaba la gente, todos terminan alguna partecita de la casa, sobre todo año, ¿no? Sí, Rodri, la verdad que bueno, desde un inicio de nuestra gestión hemos gestionado estos grandes programas que tiene la provincia de Córdoba, que para un intendente, por supuesto, es súper agradecido porque es una ayuda directa que se le da a los vecinos y hemos entregado, mirá, no tengo bien el cálculo, pero hemos entregado más de 600, 700 vidas dignas, que eso casi todos los vecinos lo usan para terminar su baño, para hacer un cuarto, para arreglar el techo, para las goteras. A ver, y hoy vemos cuando recorremos el pueblo de Huerta Grande, las casas y cómo la gente se involucra y participa y lo destina bien a ese fondo, porque la plata se la dan a ellos y ellos son las que la manejan y lo que la estiran, sabemos que es poco la plata, pero bueno, ellos por ahí, o con un pariente o ellos compran los materiales y se ponen a hacer el trabajo. Y bueno, creo que uno se siente muy bien de poder hacer estas gestiones, de poder tener un gobierno que te responde y de que la gente pueda vivir un poquito mejor. Matías, aclaremos que esto sigue, por mal que ustedes a partir del diciembre ya no estén, esto va a seguir el gobierno y bueno, y las cuotas, como decían Redicid Lorena, hay que devolverlas. Por supuesto, a ver, todo esto que se ha entregado, esto sigue, el año que viene va a haber que devolverla, pero esto se trata de gestión, Luis, a ver, si uno no gestiona, si no participa, si no llama, si no golpea puertas, acá no viene nada. A ver, lo vemos en otros municipios, de que Vida Digna nos entrega, de que Vivienda Semilla nos entrega, de que hay un montón de cosas que nos entregan, pero no es porque nosotros somos afines al gobierno provincial, es porque no se gestiona, es porque no se golpea la puerta, es porque no les interesa, es difícil, por supuesto, en mi caso te puedo hablar de los Vida Digna, de la Vivienda Semilla, es difícil, a ver, gestionar, dar lo material y después seguir atrás de la gente, motivando para que terminen su casa, a ver, y vos decís, che, es su casa, y no, bueno, la gente por ahí tiene otros problemas y que no se puede involucrar, pero bueno, creo que vamos a llegar, antes de nuestra gestión, vamos a estar inaugurando casi el 95% de todas las viviendas, va a haber un 5%, ahí son 2 o 3 casas que les cuesta un poquito más, pero se les va a dar seguramente una ayuda extra de parte del municipio para que las terminen, nosotros somos los garantes de esos materiales, de toda la ayuda que llegó, así que bueno, eso es lo que por ahí hoy está medio pendiente, pero bueno, todo lo demás, nosotros orgullosos de poder gestionar y poder trabajar y poder que el vecino tenga acceso y tenga una respuesta cuando viene a gestionar algo, porque acá es un grupo de chicas que hoy están a cargo de acción social, como el asistente social, y son los que están todo el día llamando, involucrándose, preocupándose, y los vecinos, obvio que lo sienten, y sienten la cercanía del municipio y están, por supuesto, muy contentos. Matías, ¿cómo marcha la transición? No, perfecto, a ver, la última reunión fue hace como un mes, se aclaró y se dijo que el municipio iba a quedar 10 veces mejor de lo que yo lo recibí, viene una situación complicada a nivel nacional, pero acá el municipio se va a quedar sin deudas, va a quedar con menos personal de lo que yo ingresé, y sí, decir, che, pero ¿cómo menos personal? Y sí, menos personal, nosotros hemos jubilado y hemos hecho un gran trabajo en estos 8 años de bajar el gasto que teníamos público dentro del municipio, gastamos menos de lo que se recibe y eso nos dio la posibilidad de hacer muchísimas cosas, y ya tuvieron reunidos los equipos técnicos, el que va a ser el próximo secretario de Hacienda, se ha reunido con la secretaria de Hacienda de la actual Intendencia, con Marguinés, seguramente el contador aparentemente va a quedar, o sea que esos son todos indicios de que el trabajo en la parte económica se hizo bien. Después, por supuesto, que todo lo que se ha prometido hay que gestionarlo, porque yo se lo dejé claro, el municipio de Huerta Grande administra pobreza, no es un municipio que recibe plata de todos lados, ya con la coparticipación nosotros podemos pagar sueldo, con los impuestos nosotros podemos llevar un mantenimiento y todo lo a obra se gestiona. Hoy, la situación que se puede complicar el año que viene es que la gente no tenga dinero para pagar los impuestos, que ya hay poca gente que paga los impuestos, es mínimo lo que pagan el agua, hoy vemos una situación complicada, por ahí algunos vecinos en estos días, un día, dos días se han quedado sin agua, pero bueno, la gente no se compromete, malgasta el agua, no la paga, inversiones en el municipio se hicieron tres perforaciones, cisternas, se han hecho un montón de trabajo de parte del agua, pero bueno, tiene que haber un compromiso mutuo, los vecinos se tienen que involucrar, no se pueden solamente decir, che, me falta el agua, qué pasa con la municipalidad, no, a ver, cuídenla. Y ven que no llueve y se complica, pero con todas las perforaciones que hemos hecho, creo que la huerta grande no va a tener problemas de agua. Intendente, hay localidades como Vallehermoso donde el propio intendente propició, gestionó una auditoría a través de la Universidad de Córdoba. ¿Ustedes de algún modo van a plantear una auditoría? ¿No se planteó en la transición a hacer una auditoría? No, no hace falta, nosotros somos muy transparentes, está todo por supuesto muy claro, imaginate que el presupuesto que va al Tribunal de Cuenta fue aprobado también por la oposición, así que está todo muy claro, obvio que tiene el derecho si la gestión que viene quiere hacer una auditoría, lo puede realizar, yo cuando entré no hice una auditoría porque me pareció que no era válido gastar energía en eso y gastar dinero en eso, así que yo entré y le di para adelante, creo que hoy tenemos un diálogo por supuesto correcto y creo que, a ver, la realidad de Huerta Grande se ve, se ve cómo se transformó, cómo creció, hay que ponerle muchas ganas, mucho trabajo, mucho empeño, por eso va a haber la realidad de a ver quién va a ser presidente, ya tenemos, se tienen que quedar tranquilos los vecinos de Huerta Grande que tenemos un gobernador como Martín Charchora que se preocupa y ocupa por los vecinos de Córdoba y si uno va a golpear la puerta, el intendente que esté, le va a dar una mano y va a trabajar al lado, esto que no se preocupen, pero si a nivel nacional, bueno, hay una preocupación, aunque Huerta Grande casi nunca recibió nada de la nación, así que eso también tiene que quedar claro. ¿El intento de la presentación de proyectos y presupuestos lo van a hacer conjuntamente con el intendente electo? Lo vamos a hacer conjunto, sí, se va a hacer la primera lectura, ellos están trabajando ya en el presupuesto, también con nuestro equipo y se va a aprobar en el consejo que viene. ¿Se imagina en el momento actual cuál puede llegar a ser ese aumento de la tarifaria? Mira, estaban hablando algo de un 70%, nosotros, acuérdate que es semestral, me llegó un dato de eso, no es preciso, pero bueno, creo que va a ser un monto elevado, ¿no? Montote, no me quedó claro lo de nivel nacional, usted mismo ha entregado muchos beneficios a la gente con programas del gobierno nacional, ¿se refería a subsidios o algo? No, nosotros hemos entregado, mira, por intermedio de un amigo que era Daniel Arroyo, que era Ministro de Acción Social de la Nación, hemos entregado dinero para comprar herramientas, que por suerte era un amigo, y después por otro amigo hemos entregado esas tablas que entregamos el otro día, después hemos gestionado calles, casas, perforaciones, me lo han frenado todo. Así que Marcelo Rodríguez, que es nuestro director de asuntos institucionales, que él está mucho en Buenos Aires, también ha golpeado la puerta a Katopovich, al gobierno de Maza. Eso que Marcelo golpea fuerte, ¿no? Exacto, así que de eso no hemos recibido nada, hemos recibido casi nada comparado a otros municipios que han recibido millones y millones de pesos, ¿no? Matías, con esta descripción que haces de tu gestión y de los logros, ¿no? Que muchos están a la vista, no hay ni siquiera que cotejarlos con papeles o con números. ¿Por qué el resultado de la elección? Digo, ¿por qué la gente...? O sea, ¿a qué le atribuís que la persona que vos ponés como continuador de todo esto que estás enumerando no haya sido elegido por los vecinos? Bueno, mirá, eso se está viendo a nivel nacional donde la gente hoy, después de buena gestión y que no puede repetir, a ver, yo no podía repetir. Sí, sí, lo sabía. Si hubiese habido reelección, otra sería la historia. Los votos no se transfieren, eso también es lo que se tiene que saber. Y la gente, por supuesto, está molesta por el ambiente nacional, porque no le alcanza. Y vemos los cambios en todos lados, ¿no? De buenos gobiernos en un montón de lados, la gente ha optado por otra opción. Pero está bueno eso, ¿por qué? Porque la alternancia es fundamental, no se puede estar 20 años como estuvo el anterior intendente. Hay un desgaste. Ahí viene el chiste de domingos. ¿Qué chiste? Dale, aprovechá. No, no, no. Hay un desgaste, Horacio. A ver, yo, por supuesto, después de tantos años, no tenés la misma gana que es cuando entraste. Sí, por suerte, a ver, quedé bien posicionado a nivel provincial. Yo voy a trabajar en la provincia. Seguramente todavía no sé bien en qué lugar, pero voy a seguir haciendo política. Y, por supuesto, deseándole a todo lo que se viene por delante que sea con éxito. Hoy yo vivo en Huerta Grande, vivo con mi hija, trabajo en Huerta Grande, tengo un emprendimiento, soy gerente de un hotel en Huerta Grande. Y, por supuesto, quiero que Huerta Grande siga creciendo, ¿no? Entre Bullrich, Maza y Milay, ¿con quién te quedás? Me lo contás ahora que apago el... ¡Ah, me puede apagar! Yo sigo vivo, ¿eh? Y no voy a hacer ningún chiste porque no daba por el chiste. No, apagá, por qué apagá. Intendente, bueno, simplemente cerrar esta nota planteando una realidad, ¿no? De que hay mucha expectativa frente a lo político y en cada lugar, bueno, de algún modo u otro, los vecinos comienzan a participar, ¿no? Más cerca de los gobiernos, frente a la necesidad también de, bueno, muchas que tienen punillas, ¿no? Con el crecimiento, con la convivencia, con el uso del territorio. Y, por supuesto, hoy, más allá de que por ahí la ciudad de La Falda ha sido como una pionera con su carta orgánica y ha permitido dar un paso adelante a la ciudadanía, hoy se plantea que las localidades vecinas tienen como tema pendiente, ¿no? Una carta orgánica propia y, bueno, algunos mecanismos que impliquen una participación, no sé si más comprometida, pero en algún momento que va a tener más equidad en mucha de la gente que paga los impuestos o que invierte, ¿no?, en la zona. Sí, sí, por supuesto. A ver, yo te cuento mi historia, Jorge. Yo participo en política porque me parecía que las cosas se estaban haciendo mal y me involucré y mirá hasta dónde llegué, ¿no? Creo que la gente es fundamental que participe, pero también es fundamental que el compromiso como ciudadano que lo cumpla, ¿no? A ver, hay mucha gente que por ahí en un consejo deliberante viene, participa y no paga los impuestos, no paga el agua, tiene multa, es un mal vecino, tira toda la basura que no corresponde, a ver, y eso se ve y acá nos conocemos todos, ¿no? Uno, a ver, tiene que estar limpio cuando participa y cuando levanta la voz y habla, ¿no? Claro, pero muchas veces la política, consciente o inconscientemente, está más del lado de esas personas por una cuestión de no perder votos, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Pero bueno, como vos decís, es fundamental la participación ciudadana, más con todos estos momentos que se vienen y más cómo va cambiando todo el tema de comunicación, ahora te enterás de todo, cada cosa que haces, así que es fundamental. El tema de la carta orgánica tiene que ser ciudad para tener carta orgánica, así que los municipios no podemos tener carta orgánica, pero sí... No, pero pueden emular, pueden emular de alguna manera muchos de los procesos, ¿no? Pero muy pronto lo van a hacer, ¿no? Con la autovía, va a crecer mucho todo. Por supuesto, creo, bueno, Huerta no tiene tanto espacio para crecer, también hay que pensar en los servicios, hay que pensar en muchas cosas por el tema del crecimiento, como venimos haciendo nosotros, pensando de acá a futuro, pero bueno, a ver, es fundamental el tema de la participación, pero siempre con respeto, con cosas claras, con proyectos claros, ¿no? Venir a pelear, a discutir, porque eso es lo que la gente está cansada, ¿no? Ver a políticos peleando, discutiendo, hay políticos que vienen, te hablan, y después ves su currículum y no hicieron nada, ¿no? A ver, es importante también tener un currículum, un historial, y ser una persona seria que pueda venir a discutir, ¿no? Doctor, muchas gracias. No, de nada.